La insuficiencia renal crónica es el resultado de la pérdida de las funciones que habitualmente nacen los riñones. Habitualmente la pérdida de estas funciones es de forma progresiva con el tiempo, lo que hace que nos permita clasificar la insuficiencia renal en distintos estadios, siendo el estadio 5 el que nos debe ya de plantear el buscar una fórmula de sustituir sus funciones, sea ya mediante la diálisis, mediante el trasplante o en algunos casos el tratamiento médico conservador. La insuficiencia renal crónica se diagnostica básicamente a partir del análisis de muestras de sangre y de orina, de tal forma que con los resultados de ambos nos permite hacer una catalogación del grado de insuficiencia renal crónica. Además, no es de extrañar que utilicemos ecografía, utilicemos escáneres, utilicemos resonancias para poder ver las imágenes de cómo están los riñones en cada uno de los momentos y además en algunos casos es preciso realizar una pequeña biopsia del riñón mediante una pequeña aguja que obtiene una muestra del riñón y así de esta manera poder, en los casos que son complejos, establecer el diagnóstico preciso de la causa que ha llevado la insuficiencia renal crónica. El tratamiento de la insuficiencia renal crónica se debe de adaptar a cada una de las fases evolutivas de la enfermedad renal crónica. Básicamente nosotros basamos los cambios en tres pilares fundamentales, uno que es la dieta, el tratamiento farmacológico o tratamiento sustitutivo y el ejercicio físico. Las opciones que va a poder tener el paciente son por un lado la opción del trasplante renal. En el control dietético lo que controlamos es el consumo de sal, el consumo de proteínas, el consumo de alimentos ricos en potasio, el consumo de alimentos ricos en fósforos. Dentro de la diálisis hay dos grupos, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. ¿Qué opción va a escoger el paciente? Pues va a escoger aquella opción que él considere más adecuada, una vez descartado las contraindicaciones que pueda tener un paciente, más adecuada para su estilo de vida. No tenemos mentalidad de lo importante que es el ejercicio físico, porque nos sentimos mal, nos encontramos con todos los síntomas que parece que es imposible que podamos hacer ejercicio físico. Se trata de hacer lo que podamos y que los síntomas nos permiten, pero es muy importante porque una de las funciones del riñón es ayuda a depositar la vitamina D que tomamos del sol en los huesos. No es un paciente, es una persona con insuficiencia renal y hay cosas que puede hacer. Evidentemente hay otras que no podrá hacer, no podrá subir el Himalaya, por ejemplo, pero sí que puede ir a pasear por la playa. Las cambios son o provocan crisis, pero no es negativo, pueden ser una oportunidad. Gracias por ver el video.